Hola familia Verde y Negra. Bueno, el análisis que podemos hacer del partido de hoy es que ha sido un partido francamente complicado. El cano era un rival muy muy combativo. A pesar de que en el primer tiempo nos fuimos con 16 puntos de Alcarta, ellos obviamente subieron a las líneas, apretaban mucho más en defensa y nos costó mucho hacer nuestro juego defensivo. Pero bueno, al final, un partido que teníamos ganado al principio, que luego estaba perdido y que volvimos a ganar, pues después de todo esto yo creo que hay que hacer una lectura positiva. Hay que pensar en que se ha ganado un partido más. Ya llegamos 5 victorias. El próximo viernes vamos a traer un tema muy muy directo, como lo vas a ver. Y bueno, vamos a ayudarnos mucho con el tema de la victoria y también ver qué hay que hacer para mejorar. Así que bueno, familia Verde y Negra, un saludo, feliz año y nos vemos.